Hoy, como boliviana y como cruceña, vengo en representación de los jóvenes, de las mujeres, de las familias. Vengo a levantar la voz de aquellos que están cansados de tantas mentiras, injusticias, corrupción y atropellos. Y es que tenemos derecho a protestar cuando las cosas están mal. Si los perros defienden a sus amos cuando lo quieren atacar, ¿por qué nosotros no vamos a defender nuestra tierra, nuestra democracia y nuestra libertad? El no hacerlo sería un acto de cobardía. Es importante dejar a un lado los intereses partidarios, la politiquería y el regionalismo. Y hoy, todos juntos, sin importar tu color político, credo o religión, debemos unirnos y defender nuestra tierra, nuestra chiquitanía, nuestra democracia. Y sobre todo, nuestra libertad. Ya que la libertad no es regalo de un hombre ni de un gobierno, es regalo de Dios. La libertad no se impide, se defiende. Los bolivianos, los cruceños, tenemos hambre de ver líderes que firmen y amen a su pueblo y no que se firman de él. Hoy, hoy, tenemos hambre de líderes que nos den seguridad y norte y no que nos amedrenten, no que nos confundan. Dijeron que del cielo solo caía lluvia, pero se equivocaron. Del cielo viene nuestro socorro y nuestra ayuda. Por eso, hoy, yo quiero que con un símbolo de unidad, agarres la mano del que tiene al lado, agarra la mano de la persona que está al lado y levántala en alto. Hoy, Bolivia y el mundo entero sabrán que hay Dios que hace justicia. Por eso, hoy, con tus manos en alto, quiero que repitas conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te pedimos perdón por nuestros pecados. Y los pecados que cometieron nuestros gobernantes a lo largo de la historia. Dios, tú prometiste que si su pueblo se humillere, caería tiempos de cambio, de restitución, de restauración y de sanidad. Dios, nosotros creemos que el tiempo ha llegado. Estos son tiempos de cambio. Estos son tiempos donde tú haces justicia. En contra de los pecados que se han cumplido. En contra de aquellos que se han pulgado de ti y que han querido callarnos esta voz y nuestra fe. Hoy, hoy declaramos que Bolivia se levanta de tu mano. Santa Cruz se levanta de tu mano. Y declaramos que el cambio ya es un hecho. Así sea. Bolivia tiene hambre de justicia.